Antequera y Madrid son las dos únicas ciudades de España con doble estación de AVE, desde este miércoles 25 de enero de 2023. Una estación construida nueva en la entrada de la ciudad por la carretera de Córdoba, tras la avenida que conforman la Berlecha de Copa Dipa y Finca Slava. Está al otro lado de la carretera de la antigua estación que data de 1865 y que se transformará en nueva estación de autobuses conectándose con la del tren. Además de en coche, está creado un paso bajo la carretera para poder acceder desde la esplanada de la antigua estación y así poder entrar al edificio. Un acceso con puertas que está pendiente de su apertura y horarios de vigilancia. Una estación con aparcamiento y próxima zona de parada de taxi y autobús urbano, en cuya entrada están las oficinas de venta de billetes, atención al viajero y control de acceso. Ya dentro de la parte de Andenes hay dos, dependiendo de los trenes que vienen o de los que van hacia Granada. Antequera ya tiene tras ocho años su estación en el casco urbano, una iniciativa que hará transformar su entorno y que sea la puerta de entrada a la ciudad por Córdoba, Finca Slava y el AVE por Antequera. La ciudad donde nace el sol en forma de patrimonio mundial. Gracias. 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 Gracias.